México. Guión al actor Diego Boneta, quien protagonizó Luis Miguel, la serie, se encuentra en medio del rodaje de su próxima película, por lo que descartó planes de realizar alguna gira de presentaciones y conciertos por Latinoamérica. No te pierdas, salen a la luz comprometedores videos de Diego Boneta y Camila Sodi y los representantes del actor emitieron un comunicado para desmentir supuestas fechas en las que haría presentaciones y cumpliría con otros supuestos compromisos. Te recomendamos, Manolo Caro habla de las escenas que Verónica Castro se negaba a grabar en su mensaje, refirió que el éxito de Luis Miguel, la serie ha sido motor para que algunas personas utilicen la imagen de Diego Boneta para promover supuestos conciertos y barra o compromisos públicos sin su autorización ni conocimiento. ¡Gracias!